Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y este es el noticiero de Probit En esta sección estamos constantemente compartiendo información relevante de este exchange La idea es que podamos echar un vistazo a esta información y quizá podamos encontrar alguna oportunidad para sacarle provecho al mercado Como por ejemplo, comprar monedas con enormes descuentos, airdrops, concursos, bueno, como te digo la idea es echar un vistazo a esta información Si todavía no conoces Probit, te platico rapidísimo que es un exchange de los más top a nivel global Es un exchange que está creciendo de verdad de forma increíble Actualmente dentro del exchange operan mes con mes de forma constante más de un millón de traders Tiene una comunidad en redes sociales de más de 100 mil miembros y está actualmente traducido a este sitio en 40 idiomas diferentes Nos ofrece algunas características muy interesantes que te voy a platicar un poco más adelante Pero desde ya te digo que son 5 cosas que me encantan 1. Los descuentos que podemos obtener al pagar las comisiones con el token PROB 2. Lo que es el stake meaning, podemos estar generando ingresos totalmente pasivos Además tiene un sistema de afiliados que te reparte hasta el 30% de las comisiones que le son cobradas a tus afiliados Además tiene programas como lo que es Probit exclusive en donde podemos acceder a descuentos increíbles en monedas super bien capitalizadas Y además tiene algunos programas de auto holding en los que guardamos nuestras criptomonedas y vamos generando un interés Todo esto puedes encontrarlo de primera mano si estás dentro de las redes sociales de Probit Te dejo el grupo de Telegram en español para que puedas estar al tanto de toda esta información El día de hoy quiero comenzar platicándote de un evento, un concurso de referencia que está activo en Probit en este momento En este concurso se están repartiendo 10 mil dólares entre 20 ganadores Este concurso comenzó el 31 de enero y va a terminar el próximo 28 de febrero del 2021 ¿Cómo vamos a participar en este concurso? Bueno la idea es ir acumulando puntos y por supuesto aquella persona que tenga más puntos es el que gana ¿Cómo es que vamos entonces a acumular estos puntos? Bueno es super sencillo, cada vez que nosotros compramos un token prop nos dan un punto Cada vez que alguno de nuestros afiliados compra un token prop también nos dan un punto Por ejemplo si yo compro 100 tokens prop y entre todos mis afiliados compran 500 tokens prop En total tendré yo 600 puntos, 500 puntos por parte de las compras de mis afiliados y 100 puntos por parte de mis compras Además vamos a sumar puntos adicionales cuando esos tokens son guardados, cuando son destacados Nos darán un punto adicional por cada token que sea guardado ya sea por nosotros o por nuestros afiliados Las personas que mayor puntaje tengan serán los ganadores Va a haber un primer lugar que ganará 620 USDT, el segundo lugar 608 USDT Y así va disminuyendo el premio hasta el puesto 20 que ganará 358 USDT La verdad es que los premios están super interesantes Yo sigo en lo dicho, si yo gracias a ustedes llego a ganar cualquiera de estos premios Estaré sorteando ese premio entre la comunidad Además quiero platicarte que dentro de Probit están lanzando un evento de stake de Dogecoin Esta moneda que últimamente ha estado en boga Ya sabemos que por ahí ha estado muy 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 de moda esta moneda Y ha tenido un crecimiento de verdad increíble en las últimas semanas Bueno, pues dentro de lo que es Probit podemos comenzar a guardar nuestros Dogecoin Y comenzar a recibir un beneficio simplemente por el hecho de guardar estas monedas Te voy a dejar en la descripción el enlace directo a esta zona En donde tú podrás guardar estos Dogecoin desde un Doge Es lo mínimo con lo que tú puedes comenzar a hacer este staking Y puedes elegir hacer el staking por 30 días o por 60 días Durante ese periodo de tiempo o durante todo el tiempo que esté guardado en los Doges Estarás generando ese 15% anual Por supuesto las recompensas son enviadas directamente a tu balance Lo único que tienes que hacer es tener saldo en Dogecoin dentro de tu cuenta de Probit Venir hacia esta sección, elegir aquí la cantidad de Doge que quieres destacar Como mínimo te digo, uno, elegir el periodo durante el que estarán guardadas esas monedas Y luego simplemente aceptar términos y condiciones y hacer el stake Para comenzar a generar esos beneficios totalmente pasivos Por otra parte, quiero platicarte que está lanzando Probit una nueva IEO También decirte que dentro de Probit se han realizado más de 200 rondas de IEO De forma exitosa De hecho es uno de los mejores exchanges para hacer lo que es las IEO Te voy a mostrar ahorita más adelante algunos datos súper interesantes con respecto a este punto Mientras tanto te platico que en este momento ya está activa esta IEO de la moneda BNW Y nos están dando un 20% de bono al comprar esta moneda con el token Probit Vamos a ver el anuncio oficial por aquí Dice que esta ronda de IEO está comenzando el 18 de febrero del 2021 Y va a terminar el 22 de febrero del 2021 Cada moneda BNW tendrá un precio de 4 centavos de dólar Y nos están dando como te decía un 20% de bono al comprar esta moneda con el token Probit Si tú decides comprar esta moneda con otras criptomonedas como es USDT, Bitcoin, Ethereum, Ripple Vas a obtener un 10% de bono Yo creo que lo más inteligente es que si ya vas a comprar esta moneda Ya sea con cualquiera de Ripple, con Ethereum o con USDT Cambies estas monedas por Probit y hagas la compra con ese token para obtener el mayor bono posible Para poder participar en estas IEO es necesario que tengas verificada tu cuenta de Probit Con lo que es el procedimiento KIC Es bastante sencillo, no te preocupes También te dejo en la descripción del video el enlace a lo que es el Telegram de Nagaswap De esta IEO para que podamos estar al tanto de toda esta información Dentro de Probit te comentaba yo hace un momento al iniciar el video Que podemos obtener algunos beneficios super, super interesantes Cuando nosotros tenemos lo que es el token PROB guardado Que es un token interno, es el token del exchange Y cuando nosotros guardamos ese token o incluso el solo hecho de poseerlo Nos da algunos beneficios que quiero platicarte rápidamente Para que tu sepas porque yo personalmente estoy guardando esta moneda Ya desde hace algunos meses Primero que nada decirte que cuando tu guardas este token Estas accediendo a las tarifas comerciales mas bajas Tan bajas como un 0.03% en cada transacción Esto de verdad es una tarifa bastante competitiva Además tenemos la opción de activar algo que han llamado Trade Meaning Con el cual nos reembolsan un porcentaje de las comisiones que nos son cobradas Que de por si son bajas Bueno pues nos pueden regresar hasta el 100% de esas comisiones No les regresan hacia nuestro balance en lo que es el token PROB Además tienen un programa llamado Stake Meaning Con el cual recibiremos un 4% anual Cuando nosotros guardamos lo que es el token PROB Vamos recibiendo todos los días ese porcentaje directamente Hacia nuestro balance Además nos da la oportunidad de suscribirnos a los eventos de Probit Exclusive En donde podemos comprar criptomonedas con 50% de descuento Yo a ese programa la verdad le he sacado un montón de provecho Porque vale la pena Tenemos una recompensa prácticamente garantizada Además tiene un programa de referidos En el cual te reparten hasta un 30% De lo que son las comisiones que le son cobradas a tus afiliados Al mantener tu estos tokens destacados También tendrás acceso a los concursos de trading En los que los premios están de verdad bastante interesantes Yo personalmente he tenido la oportunidad de participar en algunos de estos concursos E incluso he tenido la oportunidad de ganar algún premio Así que de verdad es que es algo a tomar en cuenta Por otra parte no sé si tú habrás aprovechado lo que fue el Exclusive Probit Exclusive de Bitcoin La verdad es que ha sido uno de los mejores Exclusive Porque logramos comprar en ese momento El Bitcoin a 11 mil dólares Más o menos Y bueno pues veamos el precio en el que está en este momento Dice aquí Se aprovechó nuestra oferta exclusiva Para obtener Bitcoin por 11 mil 856 dólares Durante las dos exclusivas de Bitcoin Siéntese y disfrute de sus ganancias del 225% por ahora Y bueno la verdad es que a mí me cayó de maravilla poder comprar Bitcoin a precios tan bajos Como 11 mil 800 dólares De verdad es una ganga Y bueno ya vemos el precio del Bitcoin A donde se ha ido últimamente Decirte que estos eventos no son los únicos Esos eventos siguen y siguen de forma constante Así que te sugiero que te mantengas conectado Que te mantengas al pendiente de esta página En donde se van anunciando los eventos de Probit Exclusive En este momento está activo el evento de Marlin Pond Están ofertando 50 mil dólares en esta moneda Con el 50% de descuento Por supuesto yo ya estoy inscrito dentro de esta promoción En este momento he solicitado lo que es el equivalente a 3,599 tokens prop Es bien sencillo debes de tener tokens prop guardados Por lo menos 500 tokens prop para poder participar en este tipo de eventos Y una vez que ya tengas esos tokens guardados Además debes de tener tokens prop disponibles para hacer la compra Vienes hasta el formulario una vez que ya se ha habilitado Entonces pones aquí la cantidad que tú quieres comprar Aceptas los términos y condiciones Indicando que no eres de ninguno de estos países Y luego simplemente le das en suscribir y ya está Una vez que finaliza el evento Es entregada a las monedas Y podemos hacer con ellas lo que nosotros queramos Por otra parte te comentaba Y yo hace un momento que dentro de Probit Se han desarrollado más de 200 rondas de IEO De forma exitosa Y dicen para muestra basta un botón Y es que en los últimos dos meses Probit ha recaudado Mediante este modelo de las IEO Más de 2 millones de dólares Ha tenido de verdad IEO super super exitosas Ha lanzado IEO como SmartKey O alguna otra que ha sido super exitosa Como esta de Carnomaly En la cual reunió más de 400 mil dólares Para lo que es el sector de los vehículos De forma descentralizada También estuvo lanzando esta IEO Que acabamos de ver esta IEO De lo que es la moneda BNW Y en poco tiempo ha logrado reunir Más de 125 mil dólares De hecho Probit se encuentra Dentro del top 7 Con las IEO más rentables Así que bueno simplemente te comento Estos datos para que los sepas Y los tomes en cuenta Que sepas que dentro de Probit Podemos encontrar proyectos de calidad Proyectos que pueden darnos una buena rentabilidad Ahora quiero comentarte De un par de monedas Que han sido listadas dentro de Probit Y que las veo algo interesantes Mira están listando la moneda de SamCoin SMK Esta nos dicen que es un token de utilidad Destinado a entregarse durante ventas colectivas Cuando la empresa ejecuta alguna ICO Nos dicen esto será un cupón de membresía digital Que se podrá canjear en el futuro Por algún acceso especial Con descuento a lo que son productos Y servicios para los miembros De esta comunidad Están listando también esta moneda Llamada Libonomi LBI Esta moneda nos dice Que es una moneda De código abierto Para crear lo que son soluciones Descentralizadas Al ofrecer una cadena de bloques Mucho más rápida Por último vamos a dar un breve repaso A las competencias de trading Que están activas en este momento Está activa esta competencia Para la moneda de TOSX Esta competencia comenzó el 9 de febrero Y va a terminar el próximo 21 de febrero Se están repartiendo 7000 tokens TOS Para los ganadores Por ahora me parece que no tengo mucho más que añadir Simplemente quería compartir contigo esta información Que me parece relevante Recuerda si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto De las mejores formas de ganar dinero por internet Mucha suerte Y hasta la próxima